Casi amante, casi amiga, casi todo, casi loca Espera mi regreso como pocas, cada lunes al amanecer Y en el cuarto nos amamos, nos odiamos, nos mareamos Para ella nada es demasiado, y no me deja dormir Todos tenemos un amor, un amor, que nos complica la vida Todos tenemos un amor, que nos rompe el corazón y nos complica la vida Todos tenemos un amor, un amor, que nos complica la vida Todos tenemos un amor, que nos rompe el corazón y nos complica la vida